Último sorteo, último sorteo Muy buenas mis queridos amigos y amigas Ser bienvenidos y bienvenidas Al último sorteo, a partir de hoy Dentro de 7 días Tendremos a los ganadores y a las ganadoras De todos los sorteos, pero hoy Voy a dar el plato fuerte Uno de, vamos Vamos a flipar todos creo yo Versión Ultimate PC De regalo What? Otra? What? Más de 120€ o 120€ o cuantos miles de euros Yes Valorada en unos 120€ otra edición Ultimate Que incluye todo lo del juego Acceso anticipado Misiones exclusivas Apariencias Armas exóticas Si son pas Y mucha, mucha diversión ¿Queréis participar? Comentar en este vídeo Saludar a la familia Y estaréis participando Y en 7 días Podréis saber si seréis los ganadores O ganadores los afortunados De tener una de esas copias Tenéis Si queréis ver Todos los días estamos haciendo un sorteo Podéis participar en todos No os preocupéis Solo podéis ganar uno Si repetimos Pues elegiremos otro ganador Pero solo podéis participar En todos Y así tener más posibilidades De ganar Vuestra copia del The Division 2 Cada vídeo está puesto Para qué plataforma es Si queréis Pero siempre podríais intercambiarlo Por ejemplo El ganador del Xbox Lo intercambia con el ganador del PS4 Y todo eso Si quisieres Vale Sería una de las maneras O lo vendéis Haced lo que queréis con ellos Que Te ha tocado ¿No? Pues es tuyo Mucha suerte Ya lo sabéis No hay perdedores Solo hay ganadores Ganes Obtengas O no obtengas Una clave Te llevas un trocito Del corazón del Tito Por formar parte de la familia De verdad Muchas gracias Somos ya más de 50.000 Y los seguiré dando todo Para que lo paséis genial Suscribiros Activad la campanita Y mucha suerte Dentro de 7 días Tenemos los resultados Un abrazo muy fuerte Y gracias Por estar ahí ¡Gracias!